Muy bien, ya saben que en el canal, en la parte inferior van a encontrar una sección de solamente Atlántica con listas de reproducciones de misiones principales, misiones secundarias, misiones de reclutamiento, entre otros. Cualquier lista de producción nueva o videos nuevos irán agregando en esa sección, pero antes no olvidarse de suscribirse al canal. Ahora sí, continuemos con el video. Bienvenidos una vez más a Video Games John, esto es algo de gameplay. Ahora vamos a continuar con Atlántica, lo que viene a ser las misiones de la Torre del Olimpo. Pero antes debo dar un agradecimiento al nuevo suscriptor, muchas gracias por darnos la oportunidad en lo que viene a ser YouTube. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Muy bien, vamos a continuar con las misiones de Torre del Olimpo o Oli Tower. Ya saben que en el canal está Peón de la Muerte, Guerrero. En el día de hoy vamos a completar lo que viene a ser Peón Inmortal, Guerrero. Nivel mínimo es el nivel 100, nivel recomendado el 120, aunque yo diría el 130, pero también depende de su poder en sí. Precio de entrada tanto, límite de tiempo 20 minutos. Ok, para completar esta área, yo recomendaría, ahora es una recomendación, arqueros que tengan bastante poder de ataque y escopeteros también. Al menos enemigos de larga distancia sería bueno, porque tienen que atacar sí o sí a lo que viene a ser los jefes, no a los súbditos. Ahora lo vamos a ver. Recuerden que este video está hecho solamente para que ustedes sepan cómo es la zona y cómo yo logro pasarlo. Así que vamos allá. Vamos a ver cómo nos va. 20 minutos. De Ipobus condenado. Y no he mostrado lo que a mí. A lo que estaban activos. Solamente he dejado activo a enemigos de uno contra uno y de larga distancia. ¿Veis el futuro? Como digo, el objetivo es atacar a los... Al jefe del grupo. Porque, imaginemos que él ataque a todos, vamos a ver si elimina a todos. Si él logra eliminar a... Por ejemplo, eliminó a uno. Él va a revivir, ese enemigo va a revivir en la próxima partida. Así que no sirve de nada gastar tu... Tu tiempo de acción eliminando a esos enemigos, ¿eh? Como pueden ver ahí, ha vuelto a resucitar. Así que lo más rápido que ustedes pueden completarlo sería atendiendo a enemigos que puedan eliminar al jefe para terminar el combate. No, 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 no. No, 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 no. Estaban esperando a ti. No, 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 no. Aquí voy! O sea, no tengo suficiente daño como para eliminarlo. Parálisis. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! Dale. Recompensa a caja de Pandora por dos. No hemos hecho tiempo, así que no hay problema. Como pudieron ver, al menos el arquero, el escopetero y el guitarrista me sirven bastante para lo que viene a ser dañar a objetivos. Que yo quiera, entre comillas. Así que está bien, está bien. Y además tengo al guerrero y al... a Michael y a Juana de Arco para que me ayuden en lo que viene a ser combate de una fila. Para que el guitarrista pueda atacar directamente al jefe, como han visto hace unos momentos. Voy a alejarme un poco por acá. Perfecto. Por acá. Por acá. Y como digo, uso tanto a Juana de Arco como a Michael. Porque tienen esta espada. Lo que viene a ser la espada del fantasma del arte. Que esto lo pueden conseguir en... Misiones... Misiones secundarias. Repetir. Acá está. En lo que viene a ser galería de arte. Recomiendo completar limpieza de galería de arte. Que sí o sí te hace entrar a la galería de arte. Y aquí puedes encontrar tanto armas... Como pueden ver acá la espada con un poder de ataque de 2742 a 3438. Que es la mejor. Al menos yo creo que hasta ahora es la mejor. No conozco mucho del juego, pero para mí es la mejor hasta ahora. Y también... Cañón Nemesis. Rifle de Lucifer que usa... El escopetero que tengo yo. Como pueden ver acá. En este caso lo tengo yo más 5. Y tiene un poder de ataque de 3360 a 4410. Así que he recomendado también entrar en esa zona para poder farmear esos objetos. Y el guitarrista que es para nivel 140. Que tiene un poder de ataque de 1700 a 2250. Recordar que esta misión yo lo tengo en lo que viene a ser limpieza de galería de arte. También lo tengo en el canal. En la parte de... Atlántica. Si no, pueden ir a la parte de listas de reproducciones y buscar... Este... Misiones secundarias. Repetir. Ahí está. Limpieza de galería de arte. Yo lo tengo ahí. Y hay un... He hecho una manera de... Cómo poder completarlo sin necesidad de... De tener tanto poder. Así que he recomendado para que puedan ir ahí. Y tratar de subir de nivel. En ese lugar pueden subir hasta el nivel 120 de manera simple. Así que... Si tienen la entrada de galería de arte. Es una buena opción para poder obtener buenos objetos. Y subir de nivel rápidamente. Antes de irme. Se bien ha entregado lo que viene a ser este... Caja de Pandora. Por dos. Así que vamos a recibir el objeto. Y vamos a ver qué suerte tenemos. Y qué nos entrega. Así que... Vamos allá. Joya del alma redentor. Y joya del dragón por cinco. Yo ya tenía cinco. Así que... Eso es lo que nos ha tocado. En lo que viene a ser la caja de Pandora por dos. Muy bien. Prácticamente eso sería todo el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Gracias. motivo por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.